Señor, me le bendiga a todos con abundancia, como el Señor hace todas las cosas, amén. Porque Él así bendice, hermanos. Él no bendice conforme a la medida de que nosotros hayamos hecho o no conforme nosotros merezcamos, sino que Él lo que da, lo da con abundancia, amén. Si dice su palabra y si lo creemos, así lo hemos de recibir, hermanos y hermanas. Así que, bienvenidos nuevamente. Mi hermana que nos visita por primera vez, la gloria y la honra sea para el Señor, porque en su bondad Él así lo ha permitido, así como en cada uno de nosotros, hermanos, amén. Bendito sea Dios. Yo le voy a invitar, hermanos y hermanas, que primeramente dispongamos el corazón, amén, y que nos dispongamos para orar, para aclamar al Señor, para pedirle a Él primeramente, que así como lo hizo en una ocasión con una mujer llamada Lidia, amén, Él abra también nuestro corazón, hermanos, para recibir la palabra que Él tiene para nosotros, amén. Así que yo les invito, hermanos, que nos pongamos de pie, amén, y clamemos al Señor y le pidamos por su palabra que sea Él, hermanos, que la traiga, amén. Si esta pequeña hermanita sea solamente un instrumento en las manos del Señor, amén, hermanos. Así que, buen Dios y Padre de la gloria, Señor bendito, Rey de los reyes y Señor de los señores, pues delante de Ti estamos, Señor, y delante de Ti estamos desnudos, porque Tú conoces hasta lo más profundo, Señor, del corazón, de la mente, de las intenciones del ser humano, Padre Santo, porque Tu palabra nos enseña que Tú todo lo escudriñas, amado Dios. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, Padre Santo, para hacer Tu obra, Señor, para cumplir Tu voluntad, Padre Santo, para ser instrumento en Tus manos, Rey de reyes, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que escucharán, Padre Santo. En esta hora yo te ruego que sea Tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, Padre Santo, que sea Tu Santo Espíritu, Rey de reyes, llenando los corazones, Señor, que sea Tu Espíritu Santo, Señor bendito, en el nombre de Jesús, llenando todo vacío, Señor, abriendo esos oídos espirituales, abriendo ese corazón, Señor. Si acaso se ha enfriado, si acaso se ha endurecido, Señor. Oh, Padre, Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, aquel mismo que ha hecho cielos y tierras, Señor. Aquel que nos ha creado a nosotros y más aún nos ha escogido, Señor. Señor, desde antes, Padre Santo, que fuéramos concedidos, Señor, que ni es un plan, que ni es un plan para cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús en el zona, llénanos, Señor, llena, Padre bendito, llena la vida, llena la mente, llena los corazones, Señor. Y habla, Señor, habla cada uno de nosotros, Señor, de gloria, Padre. En el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, en el estado de ser amado, en tu nombre, Señor, se brinda toda gloria y toda honra, Señor, a tu majestad, Padre, porque tú eres quinto, tú mereces ser encantado, Señor, tú mereces ser alabado, Señor, bendito. Gracias, rey, amado, gracias, rey de reyes, gracias, Dios soberano y eterno. Oh, Dios de mi posible, gracias por todas las cosas, Señor, bendito sea tu nombre, amado Dios. Gracias te damos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, hemos de escuchar tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, gloria a Dios. Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias. Amén. En el Evangelio según San Lucas, hermanos, capítulo 13. Gloria sea dada al Señor. Capítulo 13, hermanos, verso 6 del Evangelio según San Lucas. Amén, vamos a leer en esta hora, amén. Amén, gloria a Dios, hermanos, amén. Si todos lo tenemos, amén, vamos a leer la palabra santa, buena, bella palabra del Señor, amén. Yo no sé si ustedes aman la palabra de Dios, hermanos. Si la conocen, si la aman, hermanos, porque es buena, es linda la palabra del Señor. Y si ustedes aman al Señor, hermanos, yo he de creer que ustedes aman su palabra, amén. Amén, hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Capítulo 13, verso 6, dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada. Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén, gloria a Dios, hermanos. Amén, preciosa parábola del Señor. Preciosa palabra del Señor. Yo le voy a, yo voy a empezar, hermanos, haciendo una pregunta. Se pueden sentar, hermanos. Yo quiero preguntar, hermanos. Yo quiero iniciar preguntándoles, deseamos nosotros, hermanos, preguntándonos, deseamos nosotros glorificar a Dios. Desea usted, hermano y hermana, glorificar al Señor. Señor, deseamos nosotros, anhelamos nosotros que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Si ese amén, hermanos, viene del corazón, la palabra del Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oiga, hermanos, si usted y yo deseamos glorificar el nombre de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Llevar mucho fruto, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿de qué manera nosotros hemos de glorificar a Dios, hermanos? ¿De qué manera, hermanos? Llevando mucho fruto. Oiga, no solo trayendo fruto, sino mucho fruto, dice su palabra, es lo que hemos leído. Hermanos, y esta parábola es muy linda. A mí, personalmente, y hace un par de años, el Señor me habló directamente en este texto, y yo no tenía pensado compartir la palabra en este texto, en esta oportunidad con ustedes, pero el Señor debe ser obediente. Porque si, no sé si a ustedes el Señor les habla, pero si el Señor no nos habla, es necesario que le busquemos más para que el Señor nos hable, hermanos. Porque si creemos que la oración, hermanos, es una comunión con Dios, es nuestra comunicación con Dios, no significa que solo nosotros hablemos, 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 hablemos. ¿Cuándo el Señor nos habla? Una conversación no es de uno solamente, una conversación es de dos. Así que si el Señor nos habla, entonces estamos comunicándonos con el Señor. Amén. El Señor me habló, y entonces yo les quiero hablar acerca de la higuera. Amén. De esta higuera que habla la parábola del Señor. Y mire, curiosidades tal vez que algunos de nosotros sepamos, otros no, hermanos, pero el árbol de la higuera, hermanos, es el primer árbol en la Biblia que se nombra. Es el primero que usted lo encontrará en el libro del Génesis. La palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 3, dice que aquellos cuando se vieron desnudos, también usted sabe, Adán y Eva, dice que cosieron hojas de higuera. Es el primer árbol que se nombra en la palabra del Señor. Y este árbol es peculiar. Bueno, puede llegar a ser un árbol, pero no necesariamente. Si esta planta, llamémosle así, amén, esta planta tiene la capacidad de producirse, hermanos, de darse, como nosotros decimos, amén, de vivir en terrenos que no sean necesariamente fértiles. Es capaz de vivir en terrenos pedregosos. Es capaz de vivir en terrenos hostiles. Esta planta es capaz de dar su fruto, inclusive en terrenos que no sean apropiados para el cultivo. Y no solamente eso, sino que esta planta o este arbusto, amén, podría ser un arbusto en un terreno no apropiado, pero podría llegar a ser un árbol muy grande, en un terreno que esté preparado, vamos a decir, en un terreno fértil, en un terreno bueno, amén, que tenga ricos nutrientes, hermanos. En la parábola que nosotros hemos leído, encontramos que dice que este hombre tenía la higuera plantada en una viña. Y una viña, ustedes saben que es una plantación de uvas, amén. Entonces, para que esa plantación de uvas se dé, hermanos, quiere decir que ese terreno tenía que estar preparado, ese terreno tenía que estar trabajado, vamos a decir, tenía que haber, tenía que para la viña, para el cultivo de la, de la uva. Entonces, esta higuera, hermanos, no estaba plantada por el camino, no estaba, no había salido porque sí, sino que había sido plantada allí intencionalmente, en un terreno que era fértil, en un terreno que era bueno, en un terreno que tenía todos los nutrientes que necesitaba, amén. Pero la, la, la cosa es que aún en condiciones no favorables, llamémosle así, la higuera, hermanos, es una, es un árbol que produce fruto dos veces al año, ni siquiera es una sola plantación, ni siquiera es una sola, ¿cómo se llama cuando recoge? ni siquiera es una sola cosecha, hermanos, sino que son dos cosechas en el año que naturalmente otorga esta, este árbol. Entonces, lo que le quiero decir que no es cualquier árbol, el señor no puso, no dijo, no, no mencionó cualquier otro árbol, mencionó la higuera con un propósito, porque estaba supuesto a dar mucho fruto, estaba supuesto, hermanos, a que diera mucho fruto dos veces al año, amén. Dos veces al año, hermanos, la primera, la primera cosecha en junio, la segunda cosecha en agosto o septiembre, dependiendo de las condiciones. Esta planta, hermanos, esta planta, la higuera, hermanos, no, esta, esta que hemos leído en la parábola, hermanos, no tenía pocos años de haber sido plantada, porque nosotros encontramos, hermanos, en el libro del Levítico, que Dios dio instrucción, y el señor le dijo a aquellos que cuando fueran a poseer la tierra, y llegaran y plantaran allí árboles, no iban a tomar de su fruto durante los primeros tres años, y el cuarto año le dijo al señor, todo el fruto que dé el árbol va a ser ofrenda para el señor, los primeros frutos, y el quinto año, hasta el quinto año se iba a poder recoger, amén, para el consumo de la persona, amén, para el consumo del pueblo. Quiere decir, hermanos, que si nosotros hacemos cuenta, esta higuera no podía tener menos de cinco años de haber sido plantada. Mira, hermanos, yo quiero que vayamos en el hilo. Estaba en un terreno fértil, estaba siendo cuidada, no tenía poquito tiempo de estar en ese lugar, no tenía poquito de tiempo de haber sido plantada, tenía por lo menos cinco años, cuando el hombre vino a buscar fruto, por lo menos cinco años, y habían pasado tres años, porque dice, porque entonces en su queja, el señor de esa viña dice, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, no lo hallo. Entonces, cuando un árbol no da fruto, ¿qué se hace, hermano? El señor lo dice, amén, le dice, córtalo, córtalo, ¿para qué? Y no utiliza la tierra, le dice. Este árbol no está consumiendo nutrientes, ¿qué mejor podrían estar aprovechando las uvas? Córtala, no sirve, córtala. Por nosotros encontramos en la palabra del señor, primera carta de Juan, capítulo dos, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado, tenéis para con el padre, a Jesucristo el justo, aquel que intercede por nosotros. Ese mismo es el que intercedió en esta oportunidad, hermanos. Entonces dice el verso ocho, él entonces respondiendo, le dijo, señor, oiga, nuestro maravilloso señor, intercediendo por nosotros, señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, oiga hermanos, hasta que yo cabe. El proceso, hermanos, de cavar, amén, el proceso de abonar, hermanos. Mire, yo le quiero decir una cosa, nosotros estamos aquí, muchos de nosotros, amén, mi hermana que nos ha visitado por primera vez, pero la gran mayoría, hermanos, tenemos ratito de congregarnos, si o no, y si no es aquí, es en otro lugar, pero tenemos ratito de estar plantados, hermanos. Hace bastantito que el señor nos plantó, amén. Ahora, hermanos, cuáles han sido nuestros frutos, cuáles han sido nuestros frutos, hermanos, nosotros estamos llamados, hermanos, y Dios desea, Dios quiere que usted y yo seamos, una higuera fértil. El señor desea que usted y yo, hermanos, traigamos frutos. No, hermanos, que usted y yo vivamos del recuerdo de los frutos del ayer, hermanos, eso ya es ayer, eso es pasado. El señor dice día con día, continuamente, renovados, que cada día, hermanos, usted y yo nos renovemos, que cada día, dice,